Radio, nos vamos al sur de nuestra provincia. Nos vamos a Ingeniero Jacobazzi, porque usted sabe que allí va a ser epicentro de la reunión anual de las cooperativas de la provincia de Río Negro. Y vamos a charlar con José Mellado, que es el presidente de la cooperativa de aguas de la ciudad de Jacobazzi. José, Hugo Rebón lo saluda aquí en La Marca. Buen día, ¿cómo le va? Hola, Hugo. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Gracias por atendernos, José, allí, ¿eh? No, por favor, Hugo. Es un placer poder hablar con ustedes. Ahí los saludo. Tengo algunos amigos en La Marca. ¿Algunos amigos de cooperativistas? Sí, exactamente. Sí, sí. Algunos amigos de cooperativismo. También estoy en la mina. Lo conozco también al intendente. Hemos charlado con mi otra función. Yo trabajo también en el Río Negro, así que... Ah, en el diario Río Negro. Exactamente. Ajá. Bueno, José, tenemos entendido que van a ser anfitriones en esta oportunidad de la reunión anual de cooperativas. Sí, así es. Es el 52 congreso provincial de las cooperativas de Río Negro y el 33 congreso de la Federación de Cooperativas de Río Negro. Ajá. Es la tercera vez en la historia de nuestro pueblo, de Jacobacci, que recibimos este evento. Ya lo hemos hecho en el 86. Después, en el 2016, en el marco del centenario de la ciudad. Y este año, nuevamente, nos han brindado la posibilidad de poder recibir a las cooperativas de Río Negro, ¿no? Claro. José, ¿cómo nos encuentra, en líneas generales, este año, a las cooperativas? Después me gustaría hablar sobre la cooperativa de la cual usted es presidente, pero ¿es un año como para las cooperativas en Río Negro? Yo creo que es un año muy positivo, sinceramente. Obviamente, cuando uno habla de estas cosas, tiene mucho más conocimiento sobre la entidad en la que se desempeña, pero concretamente, en lo que es cooperativismo y lo que es región sur, yo creo que han tenido, durante el último año, un despedio bastante importante. Te nombro, por ejemplo, la región sur. Bueno, McKinchao es un ejemplo de la cooperativa telefónica, de haber innovado y haber colaborado en el tendido de la llevada de internet a distintos parajes, por lo que ha permitido a esta cooperativa también crecer. Sí. Es cooperativa ganadera, como la de Pacheta, la amistad, poder diversificar y ampliar servicios y crecer. Ayer estaba mirando una noticia, la cooperativa también telefónica de Tincalindío, que es un pueblito chiquito, también está tratando de salir adelante a través de la instalación de la fibra óptica dentro del pueblo. La verdad que son, la ganadera nuestra, la ganadera indígena, también ha tenido esta oportunidad de crecer en cuanto a su sede y en cuanto a beneficios para sus asociados. Las cooperativas de turismo, la que está vinculada a la troncita, el shopping matbook, bueno, también nos va a representar este año en la Feria Internacional de Turismo. Y creo que también a nivel provincia, muchas cooperativas han podido, o están, digamos, en una etapa de crecimiento, que es muy importante, ¿no? Sí, sí. José, ¿y cuál es la realidad de la cooperativa de aguas de Yacobasi? Mira, la realidad es muy buena. Nosotros tenemos, nosotros debemos ser la, debemos, no, somos la cooperativa más antigua de agua de la provincia, junto con la Marque y junto con Beltrán, de las que quedan todavía de esa época. Sí. Digo esto porque con esa ya no tiene más cooperativa, que era otra de los lugares. Entonces, nosotros tenemos 54 años de vida. Y bueno, como todas las cooperativas, obviamente nos iniciamos unos años después de que se creara el DPA, con el objetivo de poder brindar un servicio tan importante para las comunidades, ¿no? En el caso de ustedes, la Vida en la Marque, el Beltrán, bueno, Sinpag y todas las que siguen funcionando, ¿no? Y en el caso nuestro, exactamente lo mismo. Como acá solamente, cuando se creaba la cooperativa, los únicos que tenían agua por red eran las casillas del ferrocarril, que se había construido cuando se llegó la punta de Riel acá y cuando se construyó la actual estación, y lo que se le llama acá como las colonias ferroviarias, ¿no? Es que traían el agua a una zona de chacras y llegaba por gravedad. Y el resto del pueblo, obviamente, tenía aljibes como la mayoría de los pueblos a principios y hasta mediados del siglo pasado. Y así se creó la cooperativa nuestra y, bueno, tuvimos la suerte, quienes estamos hoy al frente, en el caso de mí, yo estoy hace 12 años, pero tuvimos la suerte de tener una conducción a lo largo de los años muy prolija, muy austera, que, digamos, supo mantener y conservar el patrimonio, ¿no? Este principal patrimonio de esta institución. Y, bueno, a nosotros nos toca hoy transitar un momento bastante auspicioso en el sentido de diversificarnos, ¿no? Yo creo que las cooperativas que brindan un solo... A ver, tienen un solo objeto y brindan un solo servicio, realmente las posibilidades de crecer son menores que aquellas que se pueden diversificar. Sobre todo en las cooperativas de agua, ¿no? Sí. Y nosotros, este... Mira, yo le contaba siempre al amigo Waldo Marlene y a Roberto de ahí, de las cooperativas, que nosotros en el 2011 nos tocó viajar, yo era nuevito, era un presidente nuevito en la cooperativa y nos tocó viajar el 4 de junio a la mar, que el 4 de junio de 2011, el día que explotó el volcán Puyegüe. Ajá. Nosotros volvíamos y nos enterábamos. Pero, bueno, me tocó viajar a la mar, que yo conocí la cooperativa de la mar, que se me convirtaban en ese momento al frente. Me mostraron todo lo que venía siendo la cooperativa, cómo había planificado la red de cloacas y la red de agua después, me pudieron facilitar un plano. Fui a conocer las piletas de tratamiento de líquidos cliacales. Sí, y la verdad que para mí fue, en lo personal, un antes y un después, porque lo que yo intenté hacer es copiar ese modelo. Ajá. Yo veía que ahí se ven diversificados, tenían maquinarias, y bueno. Y a partir de ahí, nosotros también empezamos a ver esta posibilidad de incorporar servicios. Nosotros inicialmente empezamos con un servicio de agua potable, después, en la década del 90, cuando llegó el gasoducto a Jacobacci, tuvimos la responsabilidad de construir la red interna del gas. Eso nos permitió, una vez que se terminó de construir la red de gas, nos permitió generar el servicio solidario de Cepelio, construir la nueva sede, y a su vez incorporar una unidad de traslado con una unidad coronaria. Bueno, habíamos hecho un convenio con el hospital en aquel momento, ¿no? Y bueno, a raíz de lo que yo te contaba que había visto en la margen, nosotros empezamos a buscar otras opciones. Acá tenemos solamente un sector con cloacas, nada más. Entonces, bueno, también empezamos a incorporar en lo que es el servicio atmosférico, a través de la terminalización de este servicio. Empezamos a ocuparnos de obras de captación, conducción y almacenamiento de agua en la zona rural y en los parajes. Y en este sentido tuvimos la suerte de poder construir la red nueva de agua en el paraje Arroyo Ventana, después que se reubicó. Hemos hecho la segunda y tercera etapa de la red de agua en la localidad de Cobayo. Hemos ido a Chinfay a construir, en plena pandemia, construir también una extensión de la red de agua. Y después también hemos incursionado en lo que es esta instalación de bombas solares en los campos, a través de un convenio que pudimos hacer en su momento con otras dos cooperativas, con la cooperativa Ganadería Indígena, que es una cooperativa de productores, que eran los beneficiarios, la cooperativa Surgente, que es una cooperativa de profesionales y de trabajo, que se dedicó a lo que es la logística y el desarrollo del proyecto, y nosotros como la parte ejecutora, ¿no? Está bien. Y eso nos permitió y nos permite seguir creciendo. Ahora nos presentamos en esto que es suelo urbano, que las cooperativas... Hay un servicio que las cooperativas de agua lo manejamos muy bien, y que, digamos, esto de suelo urbano nos permite, nos permite trabajar en lo que nosotros hacemos a diario, ¿no?, que son construcciones de la red de agua, y bueno, tuvimos también la suerte de presentarnos y ganarnos para una bonita que se va a hacer en Jacoas. José, quería consultarte, ¿cuántos usuarios tiene usted allí? Pues nosotros tenemos de agua potable 2.770 más o menos para los usuarios. Ajá, está bien. ¿Recordamos cuándo se va a realizar este congreso? Sí, como nada, el congreso se va a realizar el sábado 29, el sábado 29 va a arrancar alrededor de las 9 de la mañana, las 9 y media con las acreditaciones, 10 y media más o menos es el acto protocolar de apertura, y a partir de allí, a partir del mediodía, vamos a empezar a trabajar en lo que es comisiones, ponencias, disertaciones, todo lo que es el desarrollo del congreso que este año tiene como lema el cooperativismo como propuesta ante la crisis, que es ni más ni menos que reafirmar lo que han venido haciendo las cooperativas. Hablábamos recién que, en el caso de ustedes, la Macri, en el caso nuestro, las cooperativas tuvieron que formarse, no sé si ante una crisis, pero sí ante una necesidad de una población de tener un servicio tan esencial como es el agua potable. Y esto de la crisis tiene que ver con lo que nos ha pasado, digamos, con la pandemia, y cómo tuvimos que, digamos, ayornarnos a esa época, cómo tuvimos que, digamos, agudizar el ingenio, poder trabajar en todo lo que fue y lo que significó, ¿no?, la pandemia para nosotros, y bueno, y también con estos vaivenes económicos que lamentablemente estamos atravesando a nivel del país, ¿no? Exacto. José, ha sido un agrado charlar contigo, muchas gracias, y por supuesto te envían saludos desde aquí, también Dante Mateo de la cooperativa de Beltrán, Ramón Bastía de Chimpay, que también sabemos que están trabajando todos en forma mancomunada, como Waldo, Roberto, para este congreso también, ¿no? Sí, claro que sí. Con ellos tenemos una, además de una amistad que se ha creado por este tema del cooperativismo, tenemos, digamos, visiones muy parecidas en cuanto a lo que es el movimiento y en cuanto a lo que necesitan nuestras localidades y la importancia que tienen las cooperativas para estas localidades, ¿no? Así que son unos amigos muy importantes y los vamos a tener acá. El único requisito que me pusieron es que tienen que comer cordero, así que estamos haciendo todos los esfuerzos para tener buenos corderitos y chiquitos para este día. Bueno, bueno. Bueno, gracias. Que tengan un buen día, José. Un fuerte abrazo para ustedes. Que sigan bien, ¿eh? Hasta luego. José Mellado, presidente de la cooperativa de aguas de la localidad Ingeniero Yacobási, que van a ser anfitriones de este congreso anual, de las cooperativas y también de la Federación de Río Negro, en esa ciudad. Gracias. 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 Gracias.